¿Qué es la conferencia de prensa? ¿Qué es la conferencia de prensa? ¿Qué es la conferencia de prensa? Por lo tanto, dentro de las políticas, vuelvo a repetir, se ha visto con muy buenos ojos algunas acciones e iniciativas que se están dando por parte también de la cooperación internacional. Y es por eso que ahora estamos presentando un proyecto a la cabeza de UNICEF y la Dirección de Juventudes, dependiente del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, que nos lanza un concurso. Un concurso que está dividido en dos partes, cortometrajes y ensayos, bajo un hashtag Soyunagente342. Con su fin es sensibilizar a toda la población y en especial a la juventud sobre este tema tan importante como es el embarazo en adolescentes. Para dar mayores detalles de la convocatoria y del alcance de este concurso, voy a ceder la palabra al director del área. El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través de la Dirección Plurinacional de la Juventud, dependiente del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, quiere convocar a todos los jóvenes del país que tengan entre 16 y 28 años a que accedan, a que sean partícipes de la convocatoria de ensayos y cortometrajes Soyunagente342. La convocatoria va a estar desde el 4 de marzo hasta el 31, en donde se van a publicar cada uno de los resultados el día 7 de abril por medio de la página del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. ¿Qué temáticas entran en las categorías de ensayo y de cortometraje? Situación del embarazo no planificado en la adolescencia, participación política juvenil, el rol de la juventud para la Bolivia del siglo XXI, ciencia y tecnología, empoderamiento de la mujer, trata y tráfico de personas y jóvenes en situación de calle. En la categoría de cortometraje simplemente va a entrar la temática de situación del embarazo en adolescente. ¿Cómo se va a premiar a cada una de estas? Los ganadores de la categoría de ensayo y de cortometraje van a poder acceder a una profundidad sobre metodología de la investigación y la misma publicación de su ensayo mediante la página del Ministerio de Justicia. Los ganadores del cortometraje van a acceder a un taller en profundidad sobre metodología de la investigación y una misma producción audiovisual. También se le va a dar apoyo en la filmación de su mismo guión y la participación de la misma. Como afirmó el señor viceministro Alex Ríos, las temáticas que más nos conmueven como jóvenes en el país, una es la de embarazos en adolescentes, ya que por hora se embarazan siete mujeres en el país entre 15 y 19 años, quizás por falta de información y por falta de educación. Eso realmente es algo que nos apena mucho y que tenemos que hacer un cambio real para poder superar esa problemática en el país. Es por eso que con esta convocatoria damos inicio a acciones prioritarias de sensibilización, señor viceministro, e involucramiento de la juventud en cada una de estas problemáticas para hacer del país, para hacer de Bolivia un lugar mucho más digno, mucho más libre, mucho más democrático, mucho más inclusivo y sobre todo mucho más desarrollado. Muchísimas gracias. Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional Gracias. 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 Gracias.